Hola, te quiero compartir hoy mis audios de Geilo 4, lo que es la voz del moderador. Cuando este dice que está por iniciar el juego, ya saben, tiros a la cabeza, triple muerte, etc. Todos esos sonidos te los quiero compartir y se los voy a dejar así en una carpeta comprimida en un RAM. Por supuesto, lo van a poder descargar por mega. Tengo entendido que es de los servidores preferidos para descargar cosas. Y como podrán ver, pues son 311 sonidos. Vean, aquí está aguafiestas, captura de bandera, 10 segundos para ganar. En sí, todos los sonidos que tiene Geilo 4 durante el juego, lo que es el multijugador, por supuesto. No reproduzco uno, ya saben, por propiedades de autor, etc. Pero los podrán escuchar cuando los descarguen. Espero que les guste este pequeño aporte. Se los voy a dejar por mega. Esta es la portadita de ejemplo, ¿no? Que trae los sonidos. Pero eso es todo. Va a venir en un RAM, repito. Y espero que les guste. Saludos.